es lo que te está tratando de transmitir ¿por qué? ¿por qué no metés en estas cuestiones? veníamos con Maríolo nosotros claro, está nos cuesta, nos cuesta no entendemos no estamos capacitados por esto ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! creo que sí, creo que sí no hay nada igual me parece raro porque yo me imagino a Rubio llegando al Bernabéu ¿no? hombre, acá claro, porque a las 4 de la tarde en el Bernabéu, o sea un día que no hay partido, no hay nadie ¿te imaginás a Rubio ahí? no, pero están el Bernabéu está remodelaciones me parece, amigo están remodelaciones así que sí Uy, avísenle capaz que está ahí golpeando llega con el bolso ¿viste? porque claro llega con toda la valija de camiseta porque lleva una camiseta con cada uno que se junta entonces llega con la valija ¡Ah, sí! ¡Sidane! está llena de remodelaciones turcas ¿te imaginás? ¡Abrime la puerta! ¡Sidane! no creo, no creo que se haya juntado hoy debe ser mañana porque no publicaron nada ¿viste? que siempre publican ahí cuando se juntan claro, claro pero seguro anda por allá hoy se la tomó libre hoy se clavó ¡Ah, puede ser! un putero ¡No! ¡No! ¡Claro! porque te metí un día libre te ves que tener en Europa y sí está bien en Europa no sé no sé no sé qué qué hay allá ¿hay un 14-14 gallego? ¿cómo sería un 14-14 gallego? y pues 14-14 así ¿cómo sería un 14-14 gallego? no sé no es ahora amigo ya está one hit wonder ¿no? que anda bien para que anda bien para las publicidades ¿para qué? ¿cómo sería el spot de un 14-14 gallego? no, 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 no la verdad que la preparamos bien no, filmo la mierda con el tema la preparamos bien no, no ¡viene la pelota! ¿qué veníamos a hablar? ¡pará, pará! ¡me acaba de darle una vaselina a Fabio con los anuncios! ahí viene pues que viene Fabio con los anuncios hazme eso por favor y ganamos 100 suscriptores más solo en este video no, no, no no, no no, no, no no, no para el próximo para el próximo dejáme pensarlo dejáme cranearlo y puede estar pero pará ¿de qué venimos a hablar hoy? venimos a hablar de la Riera venimos a hablar de la Riera de la Riera sí la Riera hizo como 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 que abrió el corazón lo dijo lo sacó dijo mamen melón digamos como que dijo digamos era como que se auto pegó tanto era como decirle a mí me iban a ganar decir no, no Larry no por favor no, no no es así no es así no es así se pegaba tanto que no daba chance a decirle nada no, no no te castigues no te azotes le faltaba porque campeonato uruguayo pa pa quedaba la pasión de Cristo y sí, sí te cajaba no tengo redes quiero aclarar que no tengo redes pero este ya lo había visto como mierda lo viste por whatsapp de todo la Riera no te hagas el pillo no, todo vez ok vamos a reaccionar a esa a esa entrevista pero abro paréntesis abro paréntesis tengo tengo algo para decirte y a la gente a la gente la cosa es así cortito abro paréntesis no tiene nada que ver con el tema pero tiene que ser hoy sí o sí acércate hay que volver mañana viste que yo trabajo con Julio Ríos filmo, edito mi trabajo mañana en el programa de charlando con Julio Ríos a quien a quien no sabe quién invitó no tengo nada que ver ya veo que me van a decir no porque no tengo nada que ver no tengo la más noción la más mínima noción si el invitado viene yo no tengo ni un teléfono nada yo voy, filmo, edito corto, pego pum, subo listo nada más ¿me estás siguiendo? sí, te creemos te creemos sí, sí, te sigo te sigo te creemos si vos me ayudas ¿qué te creemos? si vos dictás bueno te creo entonces claro me hundo solo no, nada sí, la gente la gente obvio y entonces así también hago el mismo servicio con Ananía o sea trabajo con Ananía y otros canales más que quizás no se vincula con el fútbol ¿está? entonces llamo a Julio y digo ¿a quién tenés Ananía? y venía venía haciendo gente del ambiente político viste del ambiente social y yo esperaba no sé alguien de la política y me dice un nombre ¿qué te dijo? Juan Pedro yo también también uh se picó ¿es el Damiani que yo con él? sí entonces yo le dije Julio tenemos que participar tenemos que participar claro tenemos Aurinero bueno algo tenemos que hacer a nosotros no nos da ni medio ni medio entrevista Julio es real ni sueño pero la verdad la verdad es que yo le dije Julio ¿qué te parece si le pregunto a la comunidad que nosotros estamos? ¿qué interrogantes o qué dudas o qué preguntas quieren hacerle a Damiani? entonces yo las anoto o sea las imprimo y te las doy y vos se las haces a Damiani hecho es lo más cerca que va a estar en una entrevista es lo más cerca que pude llegar lo más cerca está bien está bien a la gente le sirve estoy seguro entonces yo lo que propongo es que pongan abajo acá en este pozo pongan Damiani dos puntos y ahí la pregunta y quejan un like de paso pero o sea yo trabajo no lo hago al pedo o sea suscríbanse y por favor estoy jugando mi puesto porque yo no tengo que relacionar una cosa con otra esto es verdad no tengo que relacionar una cosa con otra pero en esta no me aguanté yo le pregunté Julio dijo bueno si son preguntas te lo ganaste el like si son preguntas con respeto y razonable sí vamos a darle ¿viste? vos estás una baldosa acá y te hacemos un sendero de bicicleta ya veo si bueno bien la gente que se anime ahí a comentar Damiani dos puntos y la pregunta yo más tardar mañana en la tarde la imprimo imprimo todas las cosas y se la doy a Julio y Julio le va a preguntar todas las preguntas de ustedes con respeto gente por favor ah no ni que hablar cierro paréntesis listo bueno hablar de la real hay que imprimirle velocidad dale dale que viene la toxic dale hablar de la real ¿me pasaste el video? claro ok yo cuando un balance es como cuando me planteo objetivos y y ahí va hay objetivos de rendimiento y de resultado y en la vida es así ¿no? está lo que uno obtiene y la forma en la que lo tiene Larry le da la sensación cada vez que habla como que tiene un menudo atragantado para eso me parás a Larry dejalo hablar al hombre dejalo hablar al hombre por favor perdón y en cuanto a lo deportivo creo que tuvimos hemos ido creciendo ha habido sobre todo un buen ambiente de trabajo mucha paz se ha trabajado muy bien a veces obteniendo mejores o peores resultados que eso también entra en el balance en líneas generales es muy positivo casi todos los aspectos ¿no? dejando de lado los resultados la experiencia del funcionamiento de todo el aparato de lo que es Peñarol los aromas con los funcionarios es todo muy bueno desde ese lugar es todo muy bueno hemos transitado prácticamente un año comprimido e incluso compitiendo a nivel internacional desde ese lugar estoy satisfecho y contento con todo lo que se ha generado y más que nada por el momento en el que estamos porque creo que hemos ido creciendo mucho no solo el cuerpo técnico el equipo el club está haciendo un buen tránsito de lo que nos toca hoy a nivel deportivo y a nivel humano después en los resultados esto ha sido un sallo de arroz evidentemente es así le puse un acelerador porque he cometido y entiendo que he cometido muchos errores y algunos aciertos ahí está hay bien los azotes creo que son los errores y los aciertos pero los he cometido obviamente que sí e incluso soy demasiado autocrítico con la crítica hacia mi trabajo y hacia mí mismo y hacia la decisión pero así todo creo que los resultados han sido buenos mal distribuidos lamentablemente porque han sido muy buenos a nivel internacional ¿cómo han distribuido? relativamente a nivel interno ¿cómo distribuido los resultados? para mí antes era más radical pero empatar y empatar muchas veces es lo mismo no es que fueron malos los resultados fueron mal distribuidos o sea si cambiamos un empate si a Deportivo Maldonado en vez de meterle 4 le metías 2 y te guardabas esos 2 goles para meterse después a rentistas claro es verdad distribuimos mal ¿qué calcula la distribución? no sé pero en vez de cajarle 5 a San José hay aquí claro y eso creo que nos ha jugado en contra y no hemos podido lograr y por eso hablo de que no logramos objetivos y eso se puede tomar como un fracaso en ningún torneo corto no peleamos el campeonato uruguayo pasado y hoy quedamos estamos lejos en la tabla anual ¿pues sabes que este tipo va a ser el técnico en la selección uruguaya? tiene perfil guardá este momento guardá este momento porque Estefano guardá este momento porque capaz que digo esto tan antes que parece un bolazo pero este tipo va a ser el técnico de la selección uruguaya te lo digo de así de andemano no tanto lo que pasó sino para lo que viene que la verdad son partidos primero la definición del campeonato uruguayo y después la definición de la sudamericana ¿cómo ves el equipo? el equipo está bien veníamos muy bien tampoco le tengo temor al parate a este receso pequeño receso porque lo que sucede conviene y estos momentos convenientes para que se integren realmente y más profundamente los muchachos nuevos para seguir dándole forma al plantel porque están permanente reciclados permanente construcción estamos construyendo y estamos construyendo siempre pensando lo mejor para el club para el equipo con determinados lineamientos que obedecen a la política deportiva al club y lo veo muy bien estamos intentando sustituir los futbolistas que se van porque esto es así normalmente es una sangría y más cuando nos va bien como nos ha ido bien a nivel internacional los futbolistas se ven mejor valorados y se le aventó el mundo pero lo veo bien el equipo ahora estamos reiniciamos digamos una preparación en vista de clausura y de la etapa final de la sudamericana que ojalá nos permita jugar tres partidos estamos bien estamos bien los muchachos siempre con buena predisposición para el entrenamiento tuvimos un pequeño descanso muy pequeño era necesario también bajar un poco a pagar los motores y desde el punto de vista emocional reciclarnos un poquito para todos y yo lo veo el resultado se irá planificando y se irá buscando un plan de juego para cada partido estamos bien queremos también enriquecer al plantel y tener un plantel en la medida más justa posible me está haciendo el amor me está haciendo el amor al oído o sea me encanta ahí dijo cosas interesantes lo primero y era algo que yo sí tenía miedo el tema del parate él dijo que no tiene temor al parate que les hizo bien con la chote me le estaba o sea me encanta lo que me dice me encanta sí, sí lo que dijo fue totalmente positivo yo pensé que el parate les podía afectar y él dice que no que al contrario que les hizo bien así que se están involucrando mucho más con la gente y pensando en el futuro si se vuelve a dar esto bueno es volver a la parte más pasional y emocional que tiene el futuro más tratándose de queñar y bueno ojalá volver a y que se permita soñar en la crítica en la aceptación en la negación pero que se permita soñar que acá estamos trabajando con un objetivo muy sólido ah esto es lo que nos dice lo que nos dice a nosotros se nos cruce por delante permitite soñar deportiva y al éxito deportivo el éxito para mí los resultados y el éxito son cosas distintas por eso soy bastante ambicioso el éxito deportivo para mí tiene que ver con con un gusto con una determinada forma pero perdón sino de transmitir y de ser como profesional para que ahí no me cerró no el tipo para que ahí no me cerró ahí no me cerró lo que te está diciendo básicamente no, no te dice no solo quiero ganar las americanas quiero ganar las cuando bien no, no, no no dijo eso esta es la versión mejorada del camino es el éxito del otro no, no, no no, no escuchá esto abrí los cantos dale, va de vuelta va de vuelta dale, dale acá dijo bien claro que el éxito para él no se basaba en los resultados es una obligación de ir a pecar de cruzura tratar de de superar a plaza en la tabla anual también va de la mano y ahí ya digo que si tiene la posibilidad de volver que lo disfrute que no se olvide del tiempo que estuvimos fuera de las canchas y que se permita soñar en la crítica en la aceptación en la negación pero que se permita soñar que acá estamos trabajando con un objetivo muy muy sólido que es lograr todo lo que se nos se nos cruce por delante tener este llegar a la gloria deportiva y al éxito deportivo el éxito para mí los resultados y el éxito son cosas distintas por eso soy bastante ambicioso el éxito deportivo para mí tiene que ver con un gusto por una determinada forma no solo de jugar sino de transmitir y de ser como profesional los resultados y el éxito son cosas distintas claro pero primero te dice voy por la gloria dice voy por la gloria primero dice voy por la gloria deportiva y luego por el éxito deportivo la gloria deportiva es ganar los títulos no dice eso pero no dice eso en ningún momento dice eso no dice gloria deportiva dice esperá dice voy por la gloria vamos por la gloria deportiva y por el éxito deportivo y te los diferencian tienes la gloria para si tiene la posibilidad de volver que lo disfruten que no se olvide del tiempo que estuvimos fuera de las canchas y que se permita soñar en la crítica en la aceptación en la negación porque se permita soñar que acá estamos trabajando con un objetivo muy muy sólido que es no objetivo llegar a la gloria deportiva y al éxito deportivo el éxito para mí los resultados y el éxito son cosas distintas llegar a la gloria deportiva y al éxito deportivo y al éxito deportivo exacto después abre dos canales la gloria deportiva y el éxito deportivo y el éxito deportivo que para mí el éxito deportivo o sea sacamos la gloria deportiva ya no deja hablar más de eso abre así y dice que el éxito deportivo es diferente a los resultados porque los resultados van más del lado de la gloria deportiva vos podés ganar un título sin tener éxito deportivo según él porque para él el éxito deportivo o sea podés jugar lindo pero comerte tres y el éxito deportivo está no, no es lo que dice no es lo que dice él dice que va por la gloria y va por el éxito por las dos cosas sí, sí, sí pero o sea y el camino el camino que eligió él es lo que te está tratando de transmitir ¿por qué? ¿por qué no metés en estas cuestiones en la rienda nos estamos acostumbrados veníamos con Mariano nosotros claro, está nos cuesta nos cuesta la papa y el chorolo no entendemos no estamos capacitados por esto no, no costó, costó pero lo sacamos adelante él te dice vos lo sacaste está la gloria y el éxito la gloria y la Marta el camino que él elige lo que te está tratando de transmitir es el camino que yo elijo es el de la gloria es el de la gloria y el éxito deportivo yo quiero alcanzar la gloria y el éxito deportivo la gloria es más fácil de alcanzar según él porque el éxito deportivo incluye más cosas como un determinado estilo de juego una determinada filosofía de entrenamiento que es lo que lo que está tratando de decir entonces él elige un camino que quizás no llegue a la gloria deportiva pero por los métodos que se utiliza puede llevarlo a considerar éxito deportivo por eso lo distancia de los resultados él puede conseguir la gloria deportiva y no conseguir el éxito deportivo porque si renuncia a su filosofía para ganar un partido ¿vos entendés que la gloria deportiva esto va a contramano de todo lo que me diseñaron en el baby football ¿vos entendés que esto a mí me puede causar un no, no, no ¿sabes por qué no? ¿sabes por qué no? un desfile de carnaval a contramano la cabeza digamos o sea ¿viste 18 de julio que arrancan de la presa independencia hacia bueno a contramano todo ese desfile con comparsa revista luvolos todo a contramano lo tengo porque a mí el desfile me dijeron ganar al como al como al como sea al como sea al como sea al como sea pero pará él no te lo dice en partido a partido o en momentos puntuales él te lo dice desde el principio desde que arranca a trabajar y por eso al principio también te decía lo de no, ahora hay paz ahora estamos trabajando de determinada manera se está tratando de sustituir a los jugadores tratando de no, no, eso lo entendí eso estoy de acuerdo eso estoy de acuerdo bueno todo eso para él todo eso para él no estoy diciendo porque vos me tirubuneas la gente va a decir no, Freddy no está de acuerdo no le a ver no le llegué a entender no quiere decir que no esté de acuerdo cuando lo entienda te digo si estoy de acuerdo no lo entendí digamos la gloria deportiva el éxito deportivo y la gloria deportiva es diferente claro por ejemplo te pongo un ejemplo ¿le gloria deportivo? para, para o sea mirá esta si yo ¿puedo tener gloria deportiva sin tener éxito deportivo? si podés perfecto ¿y puedo tener éxito deportivo sin tener gloria deportiva? si también o sea que si él no sale campeón pero juega hermoso cumplió uno de sus objetivos no no ¿pero cómo que no? estamos hablando de deporte estamos hablando de deporte no de Peñar por un momento pero vamos a hablar de deporte porque yo ya lo estoy entendiendo el que sea pero vamos a especificarnos en fútbol fútbol imagínate que hay un cuadro que está en segunda división y llega a los no sé a los cuartos de la copa del rey en España ¿no? si jugando bien o jugando para el orden jugando bien planteando buenos partidos jugando de la manera que ellos quieren con una poca inversión toco que voy a buscar claro y no ganan no ganan no consiguen gloria deportiva no consiguen gloria deportiva posicionamiento cosas nuevas pressing presión alta todo eso todo eso volumen de juego todo todo eso hace todo eso todo eso si te llega a esa instancia una instancia definitoria no consigue la gloria deportiva y le ganan uno a cero con un contragolpe de un dudazo para arriba en dos pases un julio arriba le gano está bien ese equipo consiguió éxito deportivo y no gloria deportiva ¿por qué? porque los objetivos hay una copa aparte que dice gloria deportiva o éxito deportivo vos tenés que ver los objetivos que tenés en la temporada tenés que ver tu presupuesto tenés que ver muchas cosas no no pará ahora Peñalol es un caso aparte ¿no? Peñalol es un caso aparte pero te planteo esto ese equipo para mí consigue éxito deportivo y no gloria deportiva ahora el PSG que viene hace años gastando 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 gana la liga de Francia consigue gloria deportiva pero para mí no consigue éxito deportivo porque tiene malas gestiones porque no siempre juega bien porque ¿el PSG qué? ¿no tiene malas gestiones? nah pero sí me estás jodiendo ¿cómo no va a tener malas gestiones si perdió la liga la liga 1 pasada? con el equipazo que tiene a eso me refiero bueno y ahora lo llevamos a Peñalol eso para poner casos ¿qué tiene? gloria deportiva o éxito deportivo gloria deportiva a veces ¿el PSG tiene gloria deportiva? sí gana la liga 1 gana trofeos de Francia no consigue no consigue no es que juegue mal pero para el gasto que hace tenía mal pero me pusiste de ejemplo del PSG y ahora no entiendo un sorete de verdad te lo digo éxito deportivo a lo que se refiere la riera es tener determinados valores trabajar de determinada manera ¿me explico? el PSG la determinada manera de ellos es poner 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 plata entonces cada tanto gana en Francia no consigue éxito deportivo porque hay clubes que trabajan de mejor manera y le terminan ganando la Champions League que es lo que de verdad quieren ganar entonces el camino del PSG es no conseguir ni gloria ni éxito deportivo ahora vamos a Peñarol pero éxito deportivo o sea si yo tengo que medir los últimos 10 años éxito deportivo Peñarol ha tenido no no ni éxito ni gloria no no pregunto porque el éxito es el hecho de va por el lado de jugar lindo no va solamente por el lado de jugar lindo no no va solo por el lado de jugar lindo va por el lado de mantener durante cierto tiempo unas formas pero vos cómo entendés todo esto también hablás con la Riera o hiciste el curso de él que estaba con Peluso mi pariente cercano no no se entiende se entiende lo que trata de transmitir yo no entendí nada pero no lo critico entonces en Peñarol a mí lo que me sucede Peñarol es un caso aparte de todas formas a mí a mí me vale lo mismo un gol con un pelotazo y un cabezazo y para adentro que haciendo 25 toques el gol de 25 toques me encanta pero 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 hay días que no te sale pero no lo mires como partido no lo mires como un partido en específico miralo como planificación de llego yo como técnico agarro Peñarol y este es mi objetivo y este es mi éxito deportivo hacer tal 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 y tal cosa conseguir tal y tales cosas obviamente acompañado de ganar algo y él te dice yo soy autocrítico porque si bien pude traer pas a los aromos pude sustituir a determinados jugadores pude lograr compromiso de parte del plantel pregunta del millón pregunta del millón sí para dejame terminar esto no 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 pude conseguir todo eso no puedo dejar terminar no puedo para que no entendí porque si vos vas a seguir avanzando y yo sigo con dudas dale 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 pregunta del millón sí un X caso hubiésemos quedado fuera con el cristal sí el éxito deportivo si hubiese logrado para mí no no para para y hoy te pregunto el éxito deportivo se ganó el éxito deportivo todavía está en proceso todavía está todo no me vendas humo y no sabes qué responderme porque si hubiese quedado afuera con el cristal viendo cómo nos va en la apertura le hubiese quedado un voleo en el horto con la copa del del jogo bonito todo eso o sea vos sabés que no vos sabés que sí vos sabés que no preguntale preguntale a Rico cuando declaró preguntale a Rico ¿sabés lo que es Rico? Rico preguntale a Rico ¿le querían volar en el horto el primer partido para mí no lo hubieran echado no no para mí no lo hubieran echado porque tuvo momentos peores y lo bancaron imaginate que nosotros hubiéramos perdido con transporte y cristal no lo hubieran echado porque el equipo estaba encontrando estaba encontrando un funcionamiento ahora se tiene que yo si hubiésemos perdido con el cristal viendo cómo venía el cristal yo le hubiera pensado sí sinceramente sí pero el punto es que no ¿sabés por qué no perdió? porque venía funcionando bien el equipo y es parte o sea no me quiero no quiero creer en qué hubiese pasado no 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 porque no pasó pero es lo que te dice él es lo que te dice él depende de las formas pero quiero poder deducir en qué se diferencian sí el éxito y la gloria no el éxito deportivo con los resultados deportivos él dice que son cosas diferentes que los resultados porque resultados no dictan que los resultados no dictan lo que pasa que es como es igual a la de Tabárez es igual a la de Tabárez porque a mí me encanta la Riera hoy no me compares no no Tabárez juega mal juega mal y desaprovecha no estoy hablando no estoy hablando de cómo juega estoy hablando de lo que declara la del camino es el éxito esta es igual pero Tabárez declara eso y hace otra cosa es lo distinto en 10 años vamos a sentarnos acá y los técnicos te van a decir no ganar no es el no es lo más importante lo más importante es divertirnos él te dice yo traigo mi metodología de trabajo ¿está? que incluye esto, esto, esto y esto y lo estoy logrando ahora lo que tengo que sumar son resultados por eso es autocrítico por eso él se critica de sí mismo y dice no pudimos conseguir los resultados los distribuimos mal dijo distribuimos mal los resultados esa es su crítica para sí mismo pero a su vez te dice yo cosas que me propuse como director técnico las estoy consiguiendo entonces quiero ganar pero con mi metodología de trabajo quiere ganar con su metodología si gana de otra forma es que de otra forma no se planteó nunca trabajar se planteó trabajar con su metodología y lo está consiguiendo entonces esto no es en un partido en la final si llegamos a la final o en la vuelta o en el partido que sea si tenemos que terminar los 11 colgados del arco para poder ganarlo va a ser a la mierda del éxito deportivo no no, no a la mierda del éxito deportivo no porque es planificación de una temporada es la gloria es planificación de toda una temporada amigo no es solo de un partido en específico no toda la temporada vas a estar jugando así no toda la temporada vas a estar colgado del arco pero en determinados momentos si puede pasar que lo tengas que hacer o que tengas que meter un defensa más bueno estoy más confundido no entendí hay que seguir confiando hay que seguir confiando nada más vamos a entrar